Que te amo Señor, que te adoro Señor, con el cantor Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero llorar, yo quiero llorar Que te amo Señor, que te amo Señor, que te adoro Señor, con el cantor Que te amo Señor, que te adoro Señor Que te adoro Señor, que te adoro Señor Que te adoro Señor, que te adoro Señor, que te adoro Señor 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 Que te adoro Señor, que te adoro Señor